No te quieres venir con nosotros al centro comercial? No Dati, es que a mi me da miedo el coronavirus, no. O tu te lo pierdes. Nena, el perfume que le regaló ayer papá, mamá. Quita, 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 quita el sistema corta. Wow, nena, madre mía. Tati, que viene mamá, escóndelo, cóndelo. Niña, que ha sido ese golpe. No, aquí no ha sido ese golpe, ¿verdad? No, mami, aquí no se ha escuchado nada. Nada. ¿Seguro que aquí no ha sido el golpe? No. No. Julia, ¿qué escondes ahí detrás? El perfume que me regaló ayer papá. Mamá, ha sido un accidente. Mami, pero se ha caído solo. Deja eso y no te vaya a cortar. Y que sepas que ya no vas a ningún centro comercial. Estás castigada. No, mami, ella no me puede castigar porque no ha sido ella, ha sido yo. Claro, ahora te quiere echar tú la culpa para que no castigue a tu hermana, ¿no? Pero que es verdad, mami. Mía, sabes que no me gustan las mentiras, ¿eh? Madre mía, para una vez que digo la verdad. Venga, las dos para vuestra habitación que voy a recoger esto. Lo siento, Tati. ¿Y si… ¡Ay! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Que vienes a buscar… ¡A TI! ¡Ya es tarde! ¿Porque? ¿Por qué? Pasa, anda, pasa. Tati, ¿estás enfadada conmigo? No, nena, contigo no estoy enfadada. Es que, ¿por qué te has quedado callada y no le has dicho a mamá que sé que había sido yo? Es que, nena, me he quedado en shock cuando mamá ha entrado y me ha visto con eso en las manos, me he quedado en shock. No sabía qué decirle. Bueno, Tati. Tengo un plan perfecto para que puedas ir al centro comercial. ¿Qué plan? A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Mira, mira. Mira, Tati, hacemos intercambio de hermanas. ¿Qué te parece? Sigue, sigue, sigue. ¿Y qué más? ¿Y después qué hacemos? Entonces, nena, tú te haces pasar por mí y yo me hago pasar por ti y así me puedo ir al centro comercial. Exacto, Tati, ese es mi plan. ¿Qué te parece? Venga, vale, corre. Venga, mamá que tiene mucho sueño. Os voy a decirle a mamá que me voy a echar una siesta muy grande. Tati, me vuelvo que esto va a ser muy divertido. Ahora mismo. Mami, tengo mucho sueño. ¿Me puedo echar una siesta que quiero dormir toda la tarde? Mía, ¿y para echarte una siesta me pregunta? ¿Has hecho las tareas? Sí, ya te he terminado todas las tareas y todo. Venga, pues anda, ve a echarte una siesta. Que descanse. Vale. ¡Ay, qué sueño! ¡Perfecto! ¡Dultes sueños mías! ¡Buenas noches! ¡Guau! ¡Me ha quedado perfecto! ¡Tati, Tati! ¡Ya está todo ok! ¿Has hecho eso en la cama? Sí, sí, he hecho la cama. Ha quedado perfecto. Parece que sea yo que usted. ¡Durmiendo! Venga, vamos, pero no perdamos tiempo. Vamos a cambiarlo. ¡Toma! Nena, ¿qué tal estoy? ¡Guau! ¡Guau! ¡Tati! ¡Te queda genial mi ropa! ¡Tati! ¡Pero te falta una cosa muy importante! ¡Las coletas! ¡Es verdad! ¡Corre! ¡Dame los cocos! Siempre he querido ponerme tu ropa! ¡Me encanta! Bueno, me queda un poquito grande, Tati, pero queda guapa. ¡Guau, nena! ¡Madre mía! ¡Hacía yo de año que no me había dado coletas! ¡Oh, qué guapa está con la coleta! ¡Te la tendría que hacer más veces! Vamos allá. ¡Tati! Nena, a ver, a ver, a ver. ¡Tati! ¡Nena, esto es muy difícil! ¡Menos mal que yo no voy a estar aquí y pueda hablar yo! ¡Tati, que viene mamá! ¡Nena, interpreta bien! ¡Interpreta bien! ¡Júlia, ¿qué pasa, mamá? ¡Mamá, qué pasa? ¿Y por qué hablas así que pareces una mongola? Ah, porque estoy estudiando para una actuación en el cole Y tengo que hablar de Roboc Tu hermana está durmiendo Voy a salir a comprar leche que no queda Voy a tardar cinco minutitos Venga, no vaya a hacer ruido para que no se despierte tu hermana ¡Adiós! ¡Nina, que no se ha dado cuenta! ¡Tati, no sabía! Y encima se va, o sea que puedo salir por la puerta sin tener que esconderme Venga, Tati, que la mamá ha dicho que va a tardar cinco minutos en volver Que te dé tiempo a salir, venga Tía, ¿dónde estás? Pues yo aquí esperándote Estoy viendo aquí a tu hermana sola, a tu hermana pequeña Que no, tía, que soy yo, ahora te cuento dónde estás tú Pues estoy enfrente tuya Julia ¿Qué pasa, mamá? No pasa nada Venga, anda, vete al centro comercial Ah, no, no, mamá Ya... Ya no quiero ir al centro comercial Venga, anda, a ver Que no pasa nada Que ya se me ha quitado el enfado Pero es que, mamá Mi amiga seguramente que ya está en el centro comercial Y habrá comprado lo que tenía que comprar Venga, hazlo por mí Que yo me sienta mejor Que te he castigado tontamente Venga, vale Pues voy Ay, voy a pegarme una ducha calientita y ponerme pijamas Que hace mucho frío Madre mía ¿Y ahora qué hago? Piensa, mía Piensa, piensa, mía Tati, cogeme el teléfono Vamos, Tati, cogeme el teléfono Mamá Dime Ya me voy Vale Tío Tía, pues resulta que mi hermana ha roto el perfume de mi madre Entonces mi madre la ha visto Y se pensaba que la había roto yo y me ha castigado Y mi hermana se ha sentido mal Cariño ¿Qué? Ten cuidado, dale No vayas a tardar Vale Tía Ay Bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno hasta ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nina! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¡Yo acabo de llegar a casa! ¡Yo estoy en el garaje! ¡Nina! 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 Tengo una sorpresa ¡¿En internet?! ¡Nina! ¿Quiere saber qué sorpresa es? ¡Claro, claro! ¡Que quiero saberlo! ¡Ti-ti-ti! ¿Eso qué es? Toma A ver A ver si te gusta ¡Wow! ¡Tati, me encanta! ¿Te gusta, nena? ¡Sí, es súper chulo! ¡Ay! Estaba dudando si te iba a gustar o no Bueno, Julia, ¿y tú qué te has comprado? Pues yo, mamá, me he comprado un jersey ¡Me gusta! Quizá algún día te lo robe Bueno, me voy a duchar Me voy a poner ya el pijama Que estoy súper cansada Esto de salir de compra es muy cansado ¿Que estás cansada? Pues yo no Claro, como tú te has pegado toda la tarde durmiendo No estás cansada Pero yo sí lo estoy ¡Mami, yo también me voy a poner el pijama! Bueno, Jupiteros, pues hasta aquí ha sido la historia del intercambio No, no nos ha pillado mamá, ¿eh? Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Historia ¡Adiós!